El Cluster Hortifrutícola nace de un proyecto que está dentro del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, dentro de la línea de gestión de capacidades endógenas, donde se busca crear la competitividad al interior y no mirar al territorio y sus potencialidades, sino a la escala humana, pero no perdiendo de vista que el territorio que nosotros tenemos es muy rico y tiene muchas virtudes. Muy alineados con la política de gobierno Colombia Siembra, donde estamos en una puesta de acuerdo con todos los actores nacionales y territoriales, definiendo el qué producir, dónde, cuándo, para qué mercados, con qué tecnología y alineando todos los actores. Nos genera grandes esperanzas, no solamente al Censal, sino al país, de que el Caribe se active en el sector hortifrutícola mirando hacia el mundo y hacia los mercados locales. El mismo comercio ha llevado a que se busquen nuevas alternativas y qué bueno que el área metropolitana, que es un área muy importante del departamento, pueda tratar de crear propuestas encaminadas al sector hortifrutícola, que sin duda alguna es el sector donde se visiona más futuro dentro del sector agropecuario. Entonces la idea es que el Estado, a través del área metropolitana en este caso, se convirtiese en el facilitador del proceso para que tanto los productores, comercializadores, el Estado y todos los entes que tengan que ver con este tipo de producción entren en una sola cadena, en un solo vagón.